¿Qué es la batalla de Trafalgar? Entonces, ¿por qué estudiar esta batalla perdida? Que ya la estudiamos en el 2005, que González Alera ha escrito el mejor tratado que hay sobre esto, César Douro. O sea, hay cantidad de cosas escritas ya. ¿Por qué seguir hablando? Pues por lo que dijimos antes. Porque es interesante poner las cosas en su sitio. La idea del imperio, el Mare Nostrum, está en la retina de Europa desde hace muchísimo tiempo. Desde la época del imperio romano, cuando se hundió, Carlos Magno lo quiso reunir. Después, Carlos V de Alemania y primero de España. Después Napoleón. Después Hitler. Después la Merkel y Sarkozy. Y ahora el imperio ya no es militar, gracias a Dios. Ahora es económico. Y en base a la bolsa, a la prima de riesgo, a lo que le debemos a uno y otro, resulta que Inglaterra ahora se está llevando a nuestros universitarios porque quiere seguir liderando la economía mundial. Ahora mismo en Britania, Londres, es la bolsa más rica del mundo, por encima de Nueva York. Es decir, que la historia no se cierra en Gribaltar, sino las estrategias siguen a lo largo del tiempo. Tanto es así que hay dibujos de Sarkozy al estilo de Napoleón ante una de las batallas del puente El Coli, me parece, no sé. Y entonces, ahora mismo los ejércitos son los Carrefour, los Prícaros, los Alcampo, los Lidl, que se están llevando todas las economías. Y nosotros, pues, lo estamos viendo unas veces basculando a unión con Inglaterra, véase las famosas fotos de las Azores, y otras veces basculando a la unión con Francia y Alemania. En cualquier caso, este eco de Trafalgar sigue y nosotros tenemos que seguir buscando nuestra identidad. Entrando en materia, los verdaderos enemigos históricos en el siglo XVIII son Francia e Inglaterra. Ellos son. Nosotros somos convidados de piedra, paganini, de los dos imperios que están peleando. Inglaterra le roba al imperio canadiense a Francia, le roba a la India, no se lo perdona y ya veremos cómo las venganzas se van sucediendo una tras de otra. ¿Qué característica tiene el imperio británico? Pues son gente muy utilitarista, muy pragmática y tienen un parlamentarismo, donde el rey ya está en su sitio y hay un parlamentarismo donde organiza la sociedad de otra forma. ¿Qué tiene la Francia de esta época? La revolución y el imperialismo napoleónico. ¿Y qué tenemos nosotros? Pues tenemos la monarquía, uno de los peores reyes Carlos IV y el siguiente, su hijo todavía peor, radicalismo, tradición y una decadencia económica. En definitiva, lo económico generaba tensiones y todo el mundo quería llevarse un poco del imperio del siguiente. España quería ser neutral, pero no la dejaron. Bueno, fijaros, muy rápidamente, me quedan cinco minutos, el siglo XVIII, después de haber perdido Canadá, Francia y España se unen para la guerra de la independencia contra Inglaterra. Viene la revolución francesa, España se une con Inglaterra contra Francia. Viene el pacto de Salín de Fonso, porque estamos perdiendo con Francia y nos convierte en enemigos de Inglaterra. Viene la paz también, que hay un momento donde los tres países son amigos. Viene el impuesto que pone Napoleón de pagar dinero por mantener la neutralidad, que son cuatro millones de francos. Y entonces los ingleses dicen, ah, sí, pues ahora te lo voy a robar yo con la Mercedes. Hunden la Mercedes, otra vez nos tenemos que poner en guerra junto con Francia hacia Inglaterra y ya viene la campaña de Trafalgar. La campaña de Trafalgar es una guerra que está manteniendo Inglaterra y Francia y nos meten de comida de piedra, porque Napoleón es el mismo que filtra la noticia que España está dando dinero a él, a Francia. Y bueno, ya después, como postre de esa derrota, la invasión francesa, la guerra de la independencia, amigo de los ingleses, contra Francia. Y ya que estaban los ingleses aquí, pues conforme entraban iban destruyendo las fábricas de artesanía de Salamanca, etcétera, etcétera. No fuera así que cambiara la alianza. Escenario. Inglaterra, tema de la invasión de Napoleón. Reúne la gran armé, 150.000 soldados en el Bois de Boulon, cerca de Calais, y está todo el día haciendo maniobras, ruidos, cañoneos, para asustar un poco a la costa de Inglaterra. Los ingleses están de los nervios, están temerosos de que eso se produzca, pero ellos confían en que nunca van a ser invadidos, porque siguen la teoría de los muros de madera, que lo inventó Temíctocle en la batalla de los griegos contra los persas, y mientras que tengan unos barcos fuertes, nunca van a ser invadidos. Entonces, lo que tienen es una flota, y que va a ser que no va a ser posible. ¿Qué necesita Napoleón? Necesitan nuestros barcos para ser capaces de pasar esos 150.000 soldados de las costas de Francia a las costas de Inglaterra. ¿Cómo nos hace el hundimiento de la Mercedes? Pues resulta que tenemos que ver otra vez entrar en guerra. Y entonces, la campaña, pues, es muy interesante, porque hay una maniobra de despiste, donde todos los barcos de las distintas costas de Francia, de Brest, de Toulon, tienen que ir a las Antillas, volver rápidamente, despistando a los ingleses, y ayudarle a cruzar el Canal de la Mancha. Pero no es posible, porque hay unos malos entendidos. Entonces, Villané, cuando vuelve, se pierde la batalla de Finisterre, tiene que reparar barcos, hay un malentendido, y él viene de motu propio, se refugia en Cádiz. Entonces, Napoleón, cuando se entera, se enfada muchísimo, y al mismo tiempo se tiene que ver obligado a marchar hacia Centro de Europa, porque Inglaterra ha hecho una alianza con los austríacos y los rusos contra él. En definitiva, tenemos la flota de Villané, la flota combinada con gravina, refugiada en Cádiz, porque ha fracasado el plan de invasión contra Inglaterra, cosa que ya sabemos todos, ¿no? Bueno, pues, nos vamos a pelear en uno de los sitios peores para nosotros y más favorables para los ingleses. Portugal es su amigo, Marruecos es su amigo, la flota de Gibraltar es un sitio de refugio para después de la batalla, Salcedo ni tiene barco ni se atreve a salir, además, Rodoy le dice que ni se mueva, y entonces tenemos la flota combinada de 33 barcos arrinconada en la Bahía de Cádiz. Eso es en agosto. ¿Qué se nos ha dicho? Y es verdad que teníamos una marinería fatal, de presos, de campesinos, de gente de leva, gente contraria al rey, inexperta, que teníamos unos oficiales valerosos, que se les debían años de paga, que no hacían muchas prácticas de tiro, que eran verdaderos científicos y que eran más sabios que los demás. ¿Y qué tenemos en la parte francesa? Pues de tener una buena marina, tenían 44 barcos bloqueados, y la Revolución Francesa, porque los amirantes y los capitanes eran gente noble, pues fueron guillotinados y otros tuvieron que huir. Al final se queda totalmente descabezada la marina de carrera, y lo único que le queda a Napoleón es Villeneuve, que lo considera un suertudo porque se escapó de la batalla de Aguquiri. En definitiva, aunque Napoleón quiere organizar a toda marcha la reconstrucción de la flota, no dispone ya de buena experiencia ni buenos militares de carrera, y son gente de la convención, que ya veremos después, cuando el profesor Villeneuve explique, que eso trae una fatal consecuencia. Bueno, las tácticas de Napoleón son las mismas de Nelson, pero uno lo hace en tierra y el otro lo hace en mar. Así que tenemos que Napoleón, igual que Alejandro Magno, persigue con energía, ataca la cabeza del ejército, toma siempre la iniciativa, hace maniobras de diversión y al final consigue la victoria. Eso mismo es lo que hace Napoleón con el Nelson Tuch, que es buscar dónde están los jefes de la flota combinada, va a buscarlo, va a intentar cortar la línea, disparar por popa, barriendo su cubierta, y después a barloarse a estribor para seguir cañoneando. Bueno, pues ese plan es el que usa Nelson. ¿Qué tenemos desde el punto de vista organizativo? Antes lo dijimos, mientras tenemos en la parte inglesa muchísima flexibilidad para organizar todo esto, un parlamento, un almirán, tasgo, que deja libertad abajo a los expertos marinos que se organizan, nosotros tenemos una estructura vertical de un talerán a las orejas de Napoleón, Napoleón se lo dice a ministro de Cres, de Cres se lo dice a Villeneuve, Villeneuve se lo dice a Gravina, a su vez, prudentean a Carlos IV, se lo dice a Godoy, Godoy y a Gravina, realmente un verdadero desastre organizativo. Bueno, ¿qué tenemos en la retina? Villeneuve era un inecto, no tuvo que salir, lo hizo porque tenía miedo de Napoleón, se equivocó virando la flota, ¿por qué se escapó de un manuar? Napoleón no confiaba en él. ¿Quién lo mata en el hotel de Rennes? A Villeneuve. Gravina no quería mandar la flota, hay una carta angustiosa pidiendo a Godoy, días antes, por favor, reléveme, yo no soy tan buen marino como os creéis, esto me viene grande, y realmente él reconoce que los méritos eran de escaño. Entonces, él, dice Pérez Reverte, y muchos historiadores, debió tener la valentía de negarse a salir, no lo podía hacer porque era un hombre de honor, pero sí que con un o dos días que hubiera retenido la maniobra, el mal tiempo se hubiera desbaratado la flota inglesa. Y Nelson era tan bueno, el Víctor hizo tanto como lo ponen los cuadros ingleses, hay una serie de preguntas históricas muy curiosas. Bueno, haciendo un balance de fuerzas, en la parte derecha, en la parte de la franco combinada y la otra, pues se ve que estaba todo como en contra. Y como dice el torero, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Mejor es táctica, mejor es barco, mejor es pólvora, mejor capacidad de disparo, mejor una moral más alta, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice la historia. Bien. En dibujos de estos hay miles, que si los franceses disparaban a la arboladura, a los ingleses, a los cascos, que disparaban cuatro veces en cinco minutos, los españoles una vez, que los cascos, que los barcos ingleses, de todo hay dicho, ¿vale? La cosa es que el día de la batalla, la iconografía del dibujo de los planes de batalla, tenemos una larga línea de barcos negros y azules, que está volviendo a Cádiz, y dos filas de atacantes, una con el Victory de Nelson en la cabeza, buscando la popa del Santísima Trinidad y el bus Centaure, y otra, el Royal Sorbonne con Collingwood, buscando al Santa Ana. Esto es lo que ha quedado así, y se ha criticado que los barcos estaban doblados, que no podían disparar, que la flota estaba sotaventada, o sea, muchísimas cosas. Lo cierto es que 27 buques ingleses contra 33, a la hora de la estrategia, se convierten en 20 buques ingleses contra 15, porque los extremos de una manera y los otros no intervienen. Bueno, y ya voy a terminar con que los cuadros de la ingeniería inglesa ponen siempre al buque Victory muy poco dañado, fijaros, aquí tenéis las velas incluso bajadas, no las tienen en facha, ¿no? Solamente le ponen el palo de trinquete roto, aquí tenemos a Santísima Trinidad, que se supone que le da la primera andanada, detrás está el temeré, pero sigue avanzando triunfalmente. Más cuadros, unos agujeros de vela, porque se disparaban a las velas, aquí ya le ponen las velas en facha, pero el buque casi intacto, y el temeré detrás. Otra, disparando por popa, barriendo la cubierta del bus Centaure, otra la melé con las velas ya incluso bajadas, es decir, que ya aquí en uno lo ponen con facha y aquí bajada. Y ponen al Victory en el centro, el redutable de Lucas, y otro el temeré. Bueno, y aquí está la famosa escena donde han disparado a Nelson. Si hubiera tenido las velas bajadas, si hubiera tenido los másteres sin tirar, como es que vio el francotirador desde una cofa más baja de un buque de dos puentes a una cubierta expedita para poder ver a Nelson y disparar con tranquilidad. Y aquí se ve ya la iconografía de la retirada del Victory. La más sincera, entre comillas, es la de arriba, donde tienen los tres másteres rotos, pero los demás lo ponen con los dos másteres todavía, y aquí abajo, pues ya casi, vamos, intacto. Bueno, pues esto es, entre otras muchas cosas, donde el profesor Luis Coim tiene que poner las cosas en su sitio. Nosotros nos quedó la amarga derrota. Tenemos frases grandilocuentes, que churruca, como el inglés dice que hombres como este no debían de estar guerreando, sino ser preservados para la gloria de la humanidad. Tenemos las lágrimas que se echaron a bordo, el sable de Napoleón. Tenemos aquí a estos marinos esperando un poquito de justicia, porque no eran tan malos ni como puso la historia después a los españoles. Porque siempre el que pierde, pues le cae todo encima. Muchas gracias. ¿Veinte minutos de presentación? ¿Vale? ¿Vale? Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la calurosa presentación que ha hecho de mí mi compañero Julio. Y ahora vamos a empezar a exponer un poquito lo que fue el combate del Trinidad. Gracias. 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 Gracias.